En este experimento vamos a explicar el comportamiento de las cargas eléctricas cuando interactúan con el fenómeno llamado jaula de Faraday. Los materiales que vamos a necesitar son un portafolio de plástico, un globo, jabón diluido en agua, una pajita de refresco. Antes de experimentar con las pompas de jabón, vamos a preparar nuestro lugar de trabajo. Para empezar, cogeremos el portafolio y lo untaremos con el jabón diluido. A continuación, inflaremos el globo y le haremos un nudo. El siguiente paso es frotar el globo con nuestra cabeza. Para la primera parte del experimento, vamos a hacer una pompa de jabón encima del portafolios y acercaremos el globo ya frotado a la pompa de jabón sin llegar a tocarlo. Podemos ver que la pompa de jabón se mueve en la dirección en que acercamos el globo y lo movemos a su alrededor. Para la segunda prueba de nuestro experimento, tenemos que hacer una segunda pompa de jabón, pero en este caso, en el interior de la que teníamos hecha ya. A continuación, volveremos a frotar bien el globo para cargarlo de nuevo. Acercaremos otra vez el globo a las pompas de jabón sin llegar a tocarlas. Podemos ver que el efecto sobre la pompa de jabón más grande, es decir, la exterior, es el mismo que sucedía anteriormente. Pero, ¿qué ocurre en la pompa que hay en el interior? Podemos comprobar que por mucho que movamos el globo y este haga mover la pompa exterior, la otra no se siente afectada por las cargas y no se mueve de su sitio. Se debe a que la pompa exterior está actuando como si fuera una jaula de Faraday.